Ahora acabamos de constituir este nuevo pleno y este nuevo comité ejecutivo y una de las funciones está precisamente el a partir de ya empezar a funcionar pero empezando, programando y aprobando como manda el procedimiento estas nuevas fechas de celebración de nuevas ferias y de nuevas actividades pero tiene que ser con el procedimiento oportuno, en el pleno oportuno, en el comité ejecutivo oportuno indudablemente si constituimos una nueva etapa del IFAB es para seguir funcionando y como les he dicho, si cabe, yo tengo que agradecer que desde luego hasta ahora mismo pues haya estado la institución, haya estado nuestras ferias y lo que queremos es que siga funcionando y como les he dicho, si cabe con mayor fuerza y con mayor sacrificio, con mayor trabajo porque los tiempos son muy difíciles pero como he dicho desde un primer momento en el progreso de quienes crean puestos de trabajo en esta proyección de nuestra ciudad en esta promoción de nuestra ciudad, en definitiva lo que se va a traducir si todo esto funciona como queremos y esa es nuestra responsabilidad y nuestra intención en este momento se traducirá en puestos de trabajo para Albacete y su provincia ya que como saben ahora mismo pues estamos en unas cifras lamentables para lo que sería lo deseable para ver un funcionamiento porque miren ustedes, el pulso de una sociedad se nota en la cantidad de puestos de trabajo y su enfermedad la están, se refleja en la cantidad de parados que tenemos indudablemente Albacete y provincia de salud no están muy bien en este sentido, la sociedad entonces vamos a luchar, repito, por esta promoción de la ciudad por esta promoción del empresariado, por esta promoción de quienes en definitiva crean casi el 90% de los puestos de trabajo en nuestra provincia y en Albacete y en España en definitiva ¡Gracias!